Ok. Listo muchachos. Miren, voy a compartirles pantalla y vamos a ir analizando ejercicio por ejercicio que es el, este es el trabajo que vamos a ir haciendo el día de hoy. Ok. La pregunta 3 dice, en un examen de 50 preguntas se otorgan 3 puntos por cada respuesta correcta, 0 por cada pregunta no contestada y se resta 1 por cada respuesta incorrecta. El estudiante obtuvo 117 puntos. Si se sabe que la cantidad de preguntas que no contestó es menor que la cantidad de preguntas que contestó, ¿cuántas preguntas contestó en total el estudiante? Ah, buena pregunta. ¿Por qué nadie me dijo eso? Que les dije que ahora les iba a tomar la prueba. Es tiempo menos que tienen ustedes. Ok. Conversemos de eso antes de continuar con esto. A ver chicos, les tomo la prueba ahorita. Dos opciones. Les tomo ahorita y les doy esta. No, dice. Rapidito dice no. Ya le vi ya. Ok. No se tape la cara. No se tape la cara. Ok. Este, ya. Ahora. ¿Qué les parece lo siguiente chicos? Les publico la prueba a las 12 y 10 y van a tener hasta la 1 y media para hacer. ¿Qué les parece ese plan? A ver. ¿Sí o no? Like me da por acá. ¿Alguien más? ¿Nadie? Ok. Señor Barros, le voy a sacar de clase en 5, 4, 3, 2. No le dicen, espere. Ya, ya le voy a prender. Ah, ya. Ok. Entonces eso muchachos. Listo. Creo que nada más. Nada más. Nada más. Nada más. Entonces nos quedamos. La última hora van a dar la prueba. ¿Sí? Like. Compromiso. Ya. Perfecto. Me encanta. Me encanta que me hagan like. Parecen modelos de televisión. Me gustan. Cuando dicen alguna situación. Ok. Vamos chicos. Listo. Entonces hoy a la última hora. Vamos. ¿Alguien tiene tal vez recuperación en esta última hora? No. No. Si nadie tiene. Entonces podemos usar esa hora para la prueba. Creo que nadie. Señor Eric. ¿Qué hace con ese animal? Perdón. Perdón. Listo. Está viniendo a molestar. Ok chicos. Entonces avancemos. Por favor. Ahora sí. Comencemos con la clase. Estaba yo por acá. Casi les comparto la evaluación de matemática. ¿Dónde está? Ah, 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 ah. Creo que cerré. Aquí está. Ok. Aquí está chicos. Entonces. Dice esto, ¿no es cierto? La pregunta es chicos. ¿Usted le evaluará? A usted. A usted. La prueba. ¿Qué le está evaluando? ¿Quién me puede decir? ¿Alguien se ha puesto a pensar? ¿Qué le evalúa la prueba en realidad? Porque les digo una cosa. Conocimientos no les evalúa. Es razonamiento. No. No propiamente es razonamiento. ¿Qué les evalúa? Aunque sí es una parte importante. Pero ¿qué les evalúa? Realmente. ¿Alguien estaba hablando? ¿Alguien quería hablar? ¿Reinoso no iba a decir algo? No. Ok. Ok. Chicos, la pregunta, la pregunta, el conjunto de preguntas que componen los exámenes de ingreso a la universidad no es una prueba de conocimientos. Ok. Aunque sí implica conocimientos. Es una prueba de aptitud. ¿Qué es una prueba de aptitud? La prueba de aptitud, chicos, les evalúa qué tan aptos o qué tan idóneos están ustedes para ingresar a la universidad. Y eso lo hace a través de ciertas pequeñas cosillas. Ok. Ciertas pequeñas trampas y ciertas pequeñas situaciones que aparecen en los ejercicios. Ok. Ahora. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con este ejercicio? ¿Qué le evaluarán a usted? La pregunta es, ¿a usted le evalúan que sepa sumar y restar? ¿Sí o no? A ver, alguien que me diga. Bueno, voy a empezar con voluntarios. A ver. Aja, aja. Señorita Chacha. ¿Qué? Señorita Chacha Ok, no está ¿Puedes repetir la pregunta, Luis? Le decía Señorita Chacha ¿Qué cree que le evaluará esta pregunta? Nada ¿Razonamiento? Razonamiento, no ¿Alguien más? ¿Que quiera participar? Nadie Una pregunta ¿Qué pasó con la señorita Veloz Que no está conectándose? ¿Alguien sabe? ¿No? Ok Señorita Caguana ¿Qué cree que le evaluará esta prueba? La actitud Lo que O sea, también es más de Nos avaló también Que Que sepamos más que todo Multiplicar Dividir Sumar Y restar O sea, pero así rápido O sea, en la mente O sea, que nuestra mente Tenga un desarrollo así Rapidísimo No De hecho, la prueba Asume que usted ya sabe Sumar, restar Multiplicar Y dividir Ok Y ya les voy a demostrar ¿Por qué? Lo que esta prueba Lo que esta pregunta En específico Le está evaluando Lo que le está preguntando Realmente es ¿Sabe usted utilizar Lenguaje matemático? Solo eso Les está preguntando ¿Por qué razón? Porque les pone Un ejercicio En el que usted En el que usted Debe usar Lenguaje matemático Ok Entonces La pregunta en sí No es el ejercicio Como tal La pregunta es ¿Sabe usted utilizar Lenguaje matemático? Y si usted Contesta bien Quiere decir que sí Si usted Contesta mal Quiere decir que no Ok Por ejemplo La cuarta Dice En una papelería Venden esferos De color Azul Rojo Verde Café Morado Y negro Si todos son De la misma marca ¿De cuántas maneras Se podrán comprar Esferos En esa papelería? Se pueden comprar Tres esferos Creo que Dejenme ver Dos Dos esferos ¿De cuántas maneras Se podrán comprar Dos esferos En esa papelería? ¿De cuántas maneras Serán? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Ok. Ok. Muchachos, muchachos. Personas y personas. Y personas. A ver, chicos. Este, ¿qué es lo que sucede aquí? Aquí, aquí la pregunta, no las vamos a resolver, ¿ok? Aquí la pregunta, lo que le está preguntando la pregunta, vale la redundancia, es lo siguiente. La pregunta aquí es, ¿sabe usted hacer permutaciones? Ok. Porque lo que aquí usted debe aplicar es una permutación o una combinación, dependiéndose al caso. Entonces, eso es lo que a usted le están preguntando. ¿Sabe o no sabe? Punto. Ok. ¿Por qué? Porque si es que usted sabe, sabe qué fórmula hay que aplicar y sabe lo que nosotros, o bueno, o la respuesta que le puede salir. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ok. Vamos con la quinta. Aquí también. Dice lo siguiente. En el cuerpo humano habitan aproximadamente 2 millones de bacterias por centímetro cuadrado. Si al tomar un baño se pierde el 20% de estas, y si al usar jabón antibacteriano se pierde un 20% adicional, ¿qué porcentaje de bacterias se conserva en el cuerpo? ¿Cuál será el porcentaje? A ver chicos, rápido. Esto sí la pueden resolver, rapidito. Es muy fácil. Gracias. Bueno, ¿Qué fue chicos? ¿Sí o no? Nadie, señorita Reynoso ¿Puedo repetir la pregunta, por favor? Está en la pantalla, niña Ah, entonces, creo que es 60 Cree que es 60, muy bien, ¿quién más? Se anima a participar, si no quiere hacerlo así, hagámoslo por el chat, no importa Señorita Caguana, que veo que tiene barra ahí al lado Ah, no, Lizen es mi hermana que está en clases de la U Ah, ya, ¿y ella le está ayudando? No, Lizen, ella está en sus clases Ah, ya Ok, a ver, dígame 60, Lizen 60, ok, ¿alguien más? El que no esté seguro puede responder en el chat, si es que quiere, sin problema Señorita Flowless Ya le escribo al chat Señor Sibambe Nada, ni bola, no para el señor Sibambe Ah, señor Beltrán Nada, ok Ok, a ver chicos, ¿cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es 64 Usted me dirá, ¿por qué? Porque es bien simple, chicos La pregunta no les está preguntando ¿Sabe usted restar porcentaje? No Lo que le está preguntando Esta, en esta ocasión es Si es que usted sabe Otra vez, lenguaje matemático Ok ¿Por qué? Porque la clave aquí es esta palabrita que dice adicional O sea, adicional significa el 20% ya de lo que quedó Ok Entonces chicos, si es el 20% de lo que quedó Quiere decir que usted no perdió un 20 más 20, 40 Usted si hace los cálculos pierde un 36% Ok Ahora ¿Por qué les digo? Y esta es justo, justo la prueba Que O bueno, justo la La El ejercicio Que voy a tomar como base Para que usted Se dé cuenta Lo que yo le quiero decir acerca de las respuestas Mire lo que va a suceder Voy a detener esto Y voy a cambiar de cámara Les pido que fijen su cámara en mi Este Fijen su 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 pantalla en mi cámara Y les voy a decir lo siguiente Prestarame atención Yo tengo aquí Cuatro opciones de respuesta La respuesta es 36 40 60 Y 64 Ok ¿Por qué les digo que estas preguntas están a prueba? O le están evaluando lo que usted sabe Porque usted debe estar seguro de lo que hace Dice que hay 2 millones de bacterias ¿No es cierto? 2 millones Y que se pierde un 20% cuando uno se baña Ok ¿Cuánto es el 20% de 2 millones? El 20% de 2 millones es 400 mil O sea que queda 1 millón 600 mil Falta un 0 aquí Ok Ya No No me faltaba un 0 Sí, sí Ya Ok Aquí me quedó 1 millón 600 mil Ahora Dice que Si es que usando un jabón antibacterial Se pierde un 20% adicional Quiere decir que es el 20% de esto Ok Es decir 320 mil Se está perdiendo Quiere decir que usted tiene 1 millón 280 mil Bacterias en su cuerpo Bueno, por centímetro cuadrado Ok Si yo tomo el 100% de esto Y quiero averiguar cuánto sale esto del porcentaje Me sale el 36% Ok Y si usted se queda solo ahí Es decir, si usted leyó el ejercicio Entendió E hizo Pero en el transcurso de hacer esto Se olvidó lo que está buscando O lo que le está preguntando Y saca el 36% Y por desgracia usted regresa a ver a las respuestas Y ve el 36% Lo que generalmente hacen es decir Ah, yo saqué 36% Pongo la 36% Y siguiente Eso es cuando usted se olvida lo que le están pidiendo Segundo ¿Cómo hicieron? 20 más 20, 40 Oh, 40% La pregunta es ¿Hay esa respuesta? Claro que hay esa respuesta Otros dijeron Bueno, 40 es O sea Los dos En el primero hizo bien Pero no escuchó En el segundo hizo mal Y tampoco escuchó No es cierto Lo que le querían Lo que le estaban pidiendo La tercera Es cuando usted hace mal Pero escucha lo que le están pidiendo Es decir Dice 20 más 20, 40 De 100, 60 ¿Hay la respuesta? Claro que hay la respuesta Y entonces como usted saca la respuesta Dice Debe estar bien Y la última en este caso Es cuando usted hace bien Y escucha bien ¿Ok? Es decir Saca el 36% Y dice No, pero esas son las bacterias que se fueron Las que quedan en el cuerpo Son el 64% Porque 100 Porque 100 menos 36 Me da 64 ¿Hay esa respuesta? También hay esa respuesta Es decir Cualquiera de los cuatro valores Es susceptible De que usted Lo saque ¿Ok? Y Para el ejercicio No es muy difícil Que para hacer otro ejercicio A usted le pidan Que se yo A usted le pidan No sea A usted Sevilla Frank Le pidan ¿Cuántas Bacterias se quedan en el cuerpo? Y usted Esta sea su respuesta correcta Y al señor Barros Le digan ¿Cuántas bacterias Son desechadas del cuerpo? En ese caso Sería esta la respuesta correcta Sin necesidad Tan siquiera De cambiar la pregunta Simple y sencillamente Cambiando una frasecita Al final Preguntas hasta ahí Entonces chicos Estas preguntas Están diseñadas Para que usted responda Si y solo si Sabe ¿Ok? Ahora La pregunta que se viene A la mente Es Profe Pero hay cuatro opciones De respuesta ¿Por qué No hay menos? ¿Por qué No hay más? ¿Alguien tiene la respuesta A eso? ¿Por qué No hay menos opciones De respuesta? ¿Por qué En vez de poner cuatro No ponen solo dos? ¿O por qué No ponen más? Nadie Esa respuesta Chicos Es simple y sencillamente Probabilidad ¿Ok? Vamos a estudiar Un poquito De probabilidad De hecho Esto ya estudiamos Solamente voy a recordar Son cuatro preguntas Pero más bien dicho Cuatro respuestas De las cuales Una es La buena La pregunta es Si yo escojo Al azar Una de estas cuatro ¿Qué probabilidad Hay De que me salga Correcta? ¿Alguien? Nadie Por favor Chicos Estuvimos el otro año Ya mismo Entramos con probabilidad Perfecto Por ahí ya me respondieron Un cuarto Una De cuatro O Cero coma veinticinco O también Un veinticinco por ciento Es decir Que si usted entra Sin conocimiento Sin nada de conocimiento Y entra con una monedita ¿No es cierto? Para lanzar la moneda Y cara Contesto esta Cruz Contesto la otra Usted Se asegura Que alrededor De un veinticinco por ciento Usted conteste bien Profe ¿Cómo es eso posible? Si usted revisa Las notas Más bajas De las pruebas Cerva Chiller Están rodeando Los doscientos cincuenta Puntos Averigua Investigue Las notas Más bajas Tienen alrededor De doscientos cincuenta Doscientos Doscientos treinta Doscientos cincuenta Son las notas Que están ahí ¿Ok? ¿Sobre cuánto? Sobre mil ¿Eso qué quiere decir? Que usted Tiene Una probabilidad O sea Que ahí se cumple Su probabilidad Del veinticinco por ciento De acertar Es decir Si usted entra Sin saber nada 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 Y se pone a resolver Usted La mínima nota Que podría sacarse Es doscientos cincuenta Puntos La pregunta es ¿Para qué le sirven Los doscientos cincuenta Puntos? La respuesta es Para ir a la Chimborazo ¿Si saben Qué es la Chimborazo? No saben No saben Dónde queda La calle Chimborazo No La calle Chimborazo Queda por la Santiago Si conocen la Santiago No es cierto Han escuchado De la Santiago ¿Si o no? Por ahí algunos dicen Si Ya Ahí en la Chimborazo De ahí para adentro Alquilan los uniformes De Bonais Para ir a vender Ahí alquilan todo eso Entonces ¿A qué me refiero chicos? No es No es No es Una situación graciosa Pero cuando usted Saca doscientos cincuenta puntos Quiere decir Que no hizo nada Que no sabe Nada Los doscientos cincuenta puntos Básicamente Es porque usted contestó Al azar Todas las preguntas ¿Ok? Por eso La puntuación mínima Para entrar a la universidad Es de setecientos Y eso Una carrera Que no tenga Mucha demanda Pero si usted Quiere ser médico Le exigen Novecientos ochenta Casi mil De hecho Algunos Creo que A eso le apuntan Para poder Estudiar una buena carrera Entonces Las pruebas Están diseñadas Para eso chicos Por eso Hay cuatro preguntas Y hay una pregunta Acertada Por eso Hay tantas preguntas Porque se aseguran De que ciertos Aspectos Que son fundamentales Estén cubiertos Dentro de estas preguntas ¿Ok? Vamos a ver Una más Ojalá alcancemos A compartir pantalla Y les voy a Mostrar Esta de aquí Miren Facilita En la tabla Se observan Las prendas Que tiene Nancy En su closet Tres blusas Cinco blusas Dos pantalones Cuatro pantalones Una falda Seis chaquetas Roja, azul, negra Ploma, rosada Y otra vez negra Ok La pregunta es Si se escoge Una prenda al azar ¿Cuál es la probabilidad De que Nancy Elija la falda De color rosado? ¿Cuál es la probabilidad Chicos? Responda eso Por favor No es difícil Recuerde Ya vimos nosotros Probabilidades Y es una Es una Este Se me fue el nombre Es una Es una fórmula Muy muy fácil Ok Ya tengo una respuesta La respuesta es Perfecto Muy bien ¿Qué fue chicos? A ver A ver A ver A ver A ver Ordóñez Bien Ok ¿Cuál era la probabilidad O cuál era El ejercicio De probabilidad? La fórmula Era facilita Chicos La fórmula era facilita Ok Voy a anclar El video nuevamente Ok La fórmula La fórmula era Observados Sobre esperados O también llamada Casos favorables Sobre casos posibles Ok Favorables Sobre posibles En este caso En este caso En el caso Del De la Del ejercicio No le está preguntando Si la niña tiene O no tiene Buen gusto ¿No es cierto? Lo que le está preguntando Es la probabilidad Entonces Lo que le está preguntando El ejercicio en sí es ¿Sabe usted Manejar probabilidades? Y su respuesta Debería ser Sí No es cierto ¿Por qué? Porque usted tiene Usted sabe Que la fórmula Es esperados Sobre observados O favorables Sobre posibles Y usted tiene La plena seguridad De que sabe Contestar esta pregunta Ok De esta manera Chicos Nosotros Terminamos La clase del día De hoy Muchísimas gracias Ok Ok